Cuarta edición, lo mejor tienes, Cuarta edición, Cuarta edición, Cuarta edición, lo mejor tienes, Cuarta edición. Trece horas con cuarenta y seis minutos, continuamos nosotros con más información. Carlos Roquean está con nosotros para darnos a conocer qué ocurre en la provincia de Guatemala este día. Carlos, bienvenido. Gracias, William. Buenas tardes. Vamos inmediatamente a noticias departamentales y lo hacemos al instante. Escuela Rural Mixta de la Aldea Chichalum, Chantla, Huevo Tenango Enfrenta serios problemas en su infraestructura Los niños son los más afectados Rieta de 2 metros de ancho Tiene atemorizados a vecinos del caserío Chezac, Aldea Palais, San José Poquil, Chimaltenango Kilómetro 201, Morales y Zaval Sigue bloqueado por segundo día Manifestantes exigen reconexión eléctrica Largas colas de vehículos se registran en ambas vías Al menos 10 personas, entre ellos Tres menores de edad resultaron heridos En accidente de bus extraurbano En San Miguel, Cibuila Los heridos fueron trasladados Al Hospital Regional de Quetzaltenango Técnicos de la Dirección de Hidrocarburos Diaco y la Procuraduría de los Derechos Humanos Implementan Plan Centinela Para verificar cantidad, calidad y precios De los combustibles en Escuintla En el 2007 colapsó el puente vehicular Que comunica al Centro Universitario del Sur Occidente Aunque existe un segundo paso Queda bajo el agua cuando crece el río Sacuá Esto ha obligado a las autoridades universitarias A buscar alternativas, una de ellas Gestionar para un puente nuevo Las fuertes lluvias han generado Que el río Sacuá suba su caudal Recientemente, un grupo de estudiantes Se salvaron de ser arrastrados Por las correntadas Al tratar de pasar el puente Para el director del Cunzuró, Guillermo Tello Esta situación les preocupa Y por eso, se conformó una comisión Que solicitó el apoyo a las autoridades municipales El problema es bien serio Especialmente porque el puente vehicular Como usted mismo lo decía Colapsó en el invierno del año pasado Más o menos a la altura de julio Luego, el tiempo ha ido pasando Hemos estado haciendo gestión Usted sabe que nuestra universidad Es también bastante burocrática Tello reconoce que no será fácil Construir un nuevo puente Pero sí pedirle a estudiantes y docentes Tomar precauciones Al pasar por el puente existente Especialmente por el puente Baden Utilizar la otra vía que tenemos Que es la del puente peatonal En el puente peatonal Pues sí habrá necesidad De dejar su vehículo En la parte exterior del centro universitario Para el alcalde de Mazatenango Reconoce que fue visitado Por un grupo de padres de familia Y la información que se les trasladó Fue que ellos van a apoyar Con la mano de obra Se comprometieron a hacer los estudios Hacer los planos Y traernos el material Para poder hacer el puente Estoy esperando Porque no lo han dado Por una Guatemala en paz Cristian y Cosoto Noticiero Guatevisión Con el objetivo de ayudar Al medio ambiente Y en el marco del Día Internacional del Árbol Alumnos de diferentes centros educativos De nivel primario, básico y diversificado Sembraron más de 2.000 árboles En terrenos municipales Y de escuelas de retableo La actividad fue coordinada Por la Dirección Departamental de Educación Para poder reforestar áreas Que estaban despejadas de árboles Y contribuir con la educación social En los niños y jóvenes estudiantes Para que se involucren en proyectos Que ayuden al planeta tierra Donde vamos a sembrar alrededor De 2.337 árboles El día de hoy acá en el Parque Recreativo Ocosito Gracias a la coordinación Con el Hall del Sur Y las diferentes instituciones Pues ellos tenían una actividad De reforestación de árboles A la cual le dimos como nombre El inicio de la campaña de reforestación Que se llevará a cabo en el mes de mayo Las autoridades informaron Que se coordinó con otras instituciones Para sembrar árboles De las especies de cedro Y Matilis Guate En el Centro Recreativo Ocosito Y patios de escuelas De los municipios de Retaluleu San Andrés Villaseca Y Champerico Pues esta actividad Creo que me parece muy importante Porque estamos reforestando Acá en el Parque Ocosito Aproximadamente 300 árboles Son palos de cedro Y Matilis Guate Si podemos ver De la escuela El Pedregal Vinieron algunos alumnos de primaria A ayudarnos a sembrar Junto con mis compañeros De la Adolfo de Hall Los docentes indicaron Que hay que fomentar En los estudiantes Lo importante Que es sembrar un árbol Porque desde pequeños Deben de contribuir Con su medio ambiente Y con el apoyo De las instituciones Se logró hacer Una reforestación masiva Por una Guatemala en Paz Reportó para Noticiero Guatevisión Rolando Miranda La mesa de resolución De conflictos de San Marcos Junto a dos alcaldes Y representantes De dos municipalidades Trazaron una ruta de trabajo Para establecer Un diálogo Con la Contraloría General de Cuentas Y la empresa de Energuate Para buscar la mejor viabilidad Para saldar la deuda De alumbrado público Que afecta a 10 comunas Aunque la convocatoria Se hizo para los 11 alcaldes Que tienen una deuda millonaria En concepto de alumbrado público Con la empresa de Energuate Solo dos alcaldes Y representantes De otras dos municipalidades Asistieron a la reunión Donde se fijó Una ruta para mesas de diálogo Con ejecutivos De la distribuidora Y con el Contralor General Convocar a Energuate A un representante De la Comisión Nacional De Energía Eléctrica Para poder continuar Con el diálogo Por otro lado También estamos solicitándole Al señor Contralor General de Cuentas Que nos dé una audiencia Para tratar también El tema En lo que respecta A la elaboración De convenios Catarina es uno De los municipios Que la deuda Unos 10 millones De quetzales A la empresa De Energuate Pero señalan Que el panorama Para saldarla Es complejo Debido a que No se pueden firmar Convenios de reconocimiento De deuda Porque la Contraloría General de Cuentas Lo cataloga Como ilegal Desde algún punto De vista De la Contraloría Son ilegales Hablando Más que todo En el término De los montos Que que nos consta A nosotros Si esos montos Realmente Son los reales Y también Recomendaba No firmar Ningún tipo De convenio Por parte De ninguna Municipalidad Porque esos Convenios Eran ilegales Uno de los Antecedentes Es Malacatán San Marcos Donde la empresa Energuate Le suspendió El suministro Por una deuda De 34 millones De quetzales Por ello Se ha iniciado A buscar Una solución Para que En los restantes Municipios No suceda Lo mismo Desde San Marcos Por una Guatemala En paz Whitmer Barrera Noticiero Guatevisión Subtitulado Subtitulado